Buenas noches Pedro, buenas noches a todos los amigos que siguen esta transmisión de Canal 3, Excelencia en Deportes, increíble cómo entró comunicaciones al estilo... Fotografías y estamos de nueva cuenta con usted señor, adelante Juan José. Oficial de CONCACAF y dos, la Federación de Fútbol de Guatemala todavía tiene inhabilitado a Carlos Ruiz a nivel local, así que la suspensión ya la quitaron los miembros de la CONCACAF, del Tribunal Disciplinario de la CONCACAF en el ámbito internacional, pero en el ámbito nacional todavía está inhabilitado, y hasta que no se reúna el Tribunal Disciplinario de la Federación no se va a quitar esa sanción, así que Carlos Ruiz no aparece ni en el banco, ni de acumular las cosas porque nos cuentan de que no están en Guatemala algunos miembros del Tribunal Disciplinario no podría estar ni en la final del próximo domingo, así que todo preparado, ya está el partido para iniciarse en cualquier momento, voy a retornar con ustedes Pancho y Pedro para la descripción de los primeros 45 minutos, a pesar de que no vino mucha gente, un ambiente bastante agradable aquí en el Estadio Nacional Mateo Flores, cuando estamos a punto realmente de iniciar. Nos trasladamos específicamente hasta este lugar, bienvenidos todos, el Clásico 179 del Balompié Guatebalteco, así que el salido cordial y empieza el compromiso señoras y señores, estamos en el juego, en el juego de ida, de esta gran final del torneo de apertura, bienvenidos al nombre de Francisco Arrón, Juan José Corado, un servidor de Pedro Caúl, bajo la coordinación de Mario Anleu, de Edgar y Cité, acelera Juan Manuel, el pase es bueno con Gutri, se escapa Floyd, ahora está levantando la mirada, el trazo del primer poste, y el campeón que va al enfiado, atención que comunicaciones, está tomando la manija del juego. Al buen funcionamiento general que ha tenido Municipal en la temporada, se opone la personalidad y la experiencia de los jugadores cremas, con muchos juegos en su haber, con muchos campeonatos disputados, con gran experiencia como jugadores individuales, tratan de imponerla en el inicio del partido, frente a un Municipal que a través de la velocidad, el rompimiento y la técnica, tratará de vencer la manija crema. El balón queda ahí en territorio rojo, el disparo... ¡Gol! 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 jugada, vean ustedes el centro, no atina a despejar la defensa crema, le queda a Ronald González el tico que define perfectamente de pierna derecha tres, iban a buscar la pelota por parte del cuadro rojo ninguno llega, le queda fortuitamente a Ronald González el tico que define perfectamente, aquí viene el cobro de Freddy García vean ustedes, Catalino no llega la pelota le queda rebotando a Ronald González la definición perfecta, aquí está de nuevo la jugada vean ustedes a Ronald atrás Rudy lo iba a buscar se va a Rudy adelante, la peina apenas Catalino, Rudy queda en el piso la definición perfecta del tico, 1 a 0 está ganando municipal en el clásico del fútbol guatemalteco el equipo pueda ir encima, preocupación en Flavio Ortega, en Víctor Hugo Monchón y en toda la banca roja Freddy García, engancha, levanta la mirada y paró sin ángulo la quiso hacer de lujo y la dejó ir bueno, ese gol por cierto conseguido por Ronald González es el gol para comunicaciones en clásicos el 330 y potencia que tienen y se levanta la pelota Carlos González, el cabezazo Juan Carlos Plata terminó siendo un gran defensa se dio cuenta Pancho el balón lo frena Juan Carlos Plata después del cabezazo pero aquí está el contragolpe crema Freddy García el pase por la banda atención comunicaciones eso se quedó un tartes en goloquina Thompson no hay gol que jugada la de Freddy aguantó perfectamente manejó perfecto el tiempo la distancia y la velocidad que estaba llegando ahí Thompson vean ustedes que bola le pone ahí va el hombre de Sierra Leona enganchando con pierna izquierda y en última instancia no toca la pelota se la deja hurtar que buena la jugada de comunicaciones en velocidad así es qué clase de rompimiento ¿no? y Hugo y Hugo va a autorizar ahí viene viene el tiro libre le pega Carlos después sobre la portería del gato encima completamente Carlos González el paraguayo estaba difícil el ángulo era bastante cerrado y para pegarle al segundo palo del gato creo, creo, creo muy difícil poderle entrar el buen momento del gato por impedir cualquier llegada en ese sector tendría que haber sido más al centro una jugada más elaborada pero vamos a ver el municipal sigue insistiendo con sus tres hombres en el fondo sus carrileros sus dos hombres de media cancha qué entrada qué entrada la de hurtarte vamos a ver están señalando entonces jugada para municipal hay que esperar la repetición pero sí fue una entrada fuerte sobre Freddy García por la que pudimos apreciar aquí se va a ver mejor Francisco el servicio Juan Manuel Funes busca la pelota el equipo crema después de esta jugada ahí llega Freddy García atención con la salida de hurtarte atención con la salida de hurtarte eso se llama penal eso se llama penal el árbitro no lo vio hay una plancha grande realmente muy muy grande de Walter hurtarte ahí sobre Freddy García que llegaba bien lo vamos a volver a ver gracias a las imágenes que nuestros compañeros están trabajando en el Estadio Nacional Mateo Flores y en estas repeticiones que nos están dando para que podamos ver las jugadas vean la pierna de Walter hurtarte eso se llama penal el árbitro no lo vio marcó un indirecto no sé por qué porque Freddy iba bien a buscar la pelota y en esta sí se equivoca Hugo es la que le podemos señalar hasta el momento la reacción en la banca de comunicaciones Juan después de de que el árbitro señala tiro libre para municipal cuando era falta de hurtarte sobre Freddy primero todos salen a calentar en este momento todos sus integrantes Manolo Cayen ahí está Valencia está Molina todos se pararon a protestarle al árbitro porque era una falta totalmente clara del guardameta de municipal en contra de Freddy García lo que alude el cuarto árbitro y algunos elementos que pues obviamente están a favor de la marcación del árbitro es de que ya había marcado el fuera de lugar y es por eso que no marca el penal Acarrea vive en la marca tiene que frenar y esperar un receptor trazo por la otra banda se quedó la chulita viene municipal ¡Vale Gato! ¡El Gato Estrada! ¡Qué clase de reacción la del guardameta de comunicaciones! Disparo frontal se tira muy bien y logró desviar la pelota pero ahí está el talento del Gato Estrada en esa reacción ¡Uh! Sí, de lujo se realizó ya el tiro de esquina no pasa nada es el primer jugador amonestado y parece que hasta Hugo Castillo también tomó conciencia creo que dejó pasar mucho en determinado momento el juego brusco en la primera parte y tenía que haber sacado una amarilla ahora quiere corregir y la saca a tiempo cuando llevamos 14 minutos de la segunda parte así es que Hugo Castillo generalmente trata de no sacar tarjetas es un buen árbitro guatemalteco a veces hay que sacarla y a veces hay que tranquilizar sin las tarjetas vamos a ver ¡Viene el disparo! ¡El Gato la suelta! ¡El PIN! ¡El PIN! ¡El PIN! ¡El PIN! ¡A la deriva! ¡Gol! 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 ¡Rudy! ¡Aquí se da toda la jugada! ¡El disparo! ¡El Gato que rechaza! ¡El PIN! ¡Que no puede descifrar! ¡Otra vez el Gato! ¡La pelota le queda de frente a Rudy! ¡Y el palón adentro! ¡Señoras y señores! ¡El clásico 179! ¡Tiene este marcador Comunicaciones 1 Municipal 1! Aquí está para que lo vivamos a través de Canal 3 Excelencia en Deportes esta serie de tomas impresionantes de nuestros camarógrafos para ver hasta el final toda la jugada Muy bien Carlos González pegándole abajo el Gato no la puede retener Plata luego llega López llega Rudy no puede haber tanto jugador solo muy mal comunicaciones en la marca excelente en los rojos en cuanto al arresto a la voluntad para ir a buscar el gol Señoras y señores el clásico está empatado y todo a raíz de este disparo de Carlos González el Gato hace lo justo el PIN que dispara y el balón da otra vez en el Gato Estrada pero ahí de frente Rudy tres jugadores de Municipal frente a la pelota no había nadie de comunicaciones excepto el Gato que estaba frontal muy difícil de frenar para el Gareladio Estrada ese tipo de jugada esa ofensiva roja al primer poste el balón queda suelto atención el disparo bien la defensa otra vez le queda la pelota Zalaiva va hacia atrás bueno parecía falta el árbitro dice que no y de inmediato viene la respuesta de Municipal Juan Carlos Plata fue a chocar que choque tan fuerte el que tuvo el PIN con el jugador blanco se quedan tendidos los dos impresionante realmente el PIN va a buscar la pelota amarilla amarilla para el Gato amarilla para el Gato porque algo le dijo a Hugo Castillo realmente no hay una mala intención al ir a buscar por parte de Plata lo vamos a ver en la repetición vamos a ver hay un cambio solicitado fue impresionante el choque tiene que haber un cambio eso es lo que están pidiendo los jugadores de comunicaciones aquí está el pelotazo largo vamos a ver va a buscar Plata con Engelberg si le voltea la cabeza Saraiva uy mide mal el rebote Catalino Molina Everaldo Valencia hurtarte y el balón por poco se anuda en el arco rojo cuando Germán Ruano se desliza pero Germán hizo lo correcto Francisco si esa pelota le perforaba venían dos jugadores de comunicaciones cerca del segundo poste que podían rematar así que Germán hace lo correcto asumió el riesgo la bola va cerquita del paral derecho de hurtarse difícil de nuevo un solfeón allá de Catalino Molina permite que comunicaciones llegue con posibilidades y no lo hace por mérito propio lo hace por errores defensivos de municipal ahora se va a efectuar el tiro de esquina tocó Juan Manuel Funes en corto ahora se levanta la pelota bien para rechazar no le salió a Jorge y a Juan Manuel la jugada Floyd Anthony Guti en el amague falta tiro libre peligroso de los blancos hacia la portería de Walter Hurtarte esta es la jugada anterior observen va Everaldo Valencia y todo porque Catalino Molina mide mal el rebote o le pica mal la pelota el disparo perfora a todos y Germán lo que hace es desviar eso sí tenía una cara Germán Urbano cuando ve que la pelota iba hacia el arco por fortuna iba desviada peor que viendo una película de Alfred Hitchcock o algo así va a venir el disparo para los blancos va a autorizar Hugo Castillo Juan Manuel Funes Jorge Lindio Pérez se queda como hombre para rematar y Juan Manuel lo que hace servir al segundo post Hurtarte solo la vio pasar no le salió a mi amigo Manuel Felipe Carrera José Alberto Sebasco Luis Grill Prieto Marvin Rodríguez Rubén Amorín Matos Salvador Pericullo Miguel Ángel Brindice Ormeño y Horacio Cordero y aquí el contragolpe de comunicaciones Hurtarte casi le sale a Valencia el derechazo vean ustedes el tiro de Edgar Everaldo pasa cerca atajadón de Walter Hurtarte sin duda alguna se convierte en figura el arquero municipal comunicaciones quiere ganar el partido está reaccionando en los últimos minutos se tiraron una de silbadores al jugador Crema creo que era Everaldo que estaba realizando el tiro de esquina terrible Alvarado va a entrar a la cancha pero esto hasta que el balón deje el terreno de juego 79 el clásico 180 el domingo por la tarde en el estadio nacional Mateo Flores el movimiento de Juan Manuel Funes tiene comunicaciones Hurtarte el balón queda libre Hurtarte otra vez y ahora sin Hurtarte tuvo que ver para que no cayera ese segundo tanto de los blancos así es si se había convertido en figura hace unos momentos después de desviar ese tirazo de Edgar Everaldo Valencia lo es más en este momento difícil la jugada muy bien Hurtarte para ir a achicar perfectamente y comunicaciones con un solo punto de lanza llegando más que Municipal sí se la ganó a Julio García y la chulita que no puede y vivo Julio Pedro sí muy vivo y me minca grita porque descifrando mejor estaba Benítez Carlos González el pase por el costado arranca Municipal en su probable última ofensiva atención el disparo el balón lo detiene el gato lo detuvo el gato lo detuvo estrada Juan Carlos Plata insiste sigue el pin balón hacia atrás Carlos González y Waldo Waldo no lo cree se perdió el gol que le daba la victoria Municipal creo en un exceso la tuvo Waldo Pérez era prácticamente el gol de la victoria para Municipal aquí se va a observar señor Ardón así es mala la devolución de Jorge muy leve vean ustedes todo el tiempo que tuvo Waldo para ajustar era abajo donde le duele al arquero trató de hacerla de lujo y el gasto estrada en gran atajada no hay que quitarle el mérito a un gran arquero guatemalteco Edgar Eladio Estrada pero creo que Waldo tuvo el gol del partido Waldo tuvo el gol de la victoria del clásico 179 así es del campeonato Hugo Castillo dice ya no más terminó el partido empate comunicaciones 1 Municipal 1 antes